Hoy finalizamos el concert 2019 de los chicos del nivel inicial de la sede Palermo del grupo educativo Scuole Chichí en el teatro de la Asociación Calabresa. Hermoso, hermoso, divino. Todos los chicos la pasaron súper bien, hermoso. Los felicito a todos. Muy lindo, muy lindo. Me pareció hermoso, me pareció muy interesante la temática de El Gana Naturaleza y hermoso. La verdad que muy entretenido, muy lindo los chicos, muy bien organizado. La verdad que muy lindo, estamos contentos de haber venido. Hermoso, precioso todo. Precioso, muy lindo. Sobre todo el italiano a la perfección. Buenísimo, me pareció. Muy simpático todos los niños. Hermoso, hermoso. Muy lindo los chicos y todo muy bien organizado. Mucha alegría, muy lindo. Un espectáculo acorde con las necesidades de la humanidad. Ecológico, el ambiente, la familia. Muy bueno. Cerramos reiterando que continuaremos con la emisión de todos los actos de fin de año, también durante enero. Ecológico, el ambiente, 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 ¡Gracias!